A ver, espera. Hijo, ya estás de rojo. ¡Eso es de rojo! Hijo de mamá. Está un muchacho daltónico, que es el que no distingue los colores. Y pasa una mujer de verde. Una mujer de... Dice, ¡esa de verde! ¡Eeeeh! ¡Órale! ¡A ver! ¡Ven, velo! ¡Ven, velo! Ya se baño, ¿verdad? ¿Ya se baño? Ya se baño, ¿verdad? Ya se baño, ¿verdad? El traje de qué? El baño de araña. A ver, volteate. ¿Del asombroso hombre araña? No se llama, se llama, se llama araña, se llama, se llama. Uy, pero no hay pantalón, no hay pantalón. No hay pantalón, no hay pantalón. No hay pantalón, no hay pantalón. ¡Hijo de la madre! ¡Ja, ja, ja! Se ve bien, ¿y cómo sabe la calle? A ver, ¿cómo huele la capa? A ver, ¿cómo huele la capa? A ver, ¿cómo huele la capa? ¿Cómo huele la capa? No, huele la capa, pues ahí esa trae capa. ¡Eh! Ahí está. Que lo huele, pero no huele. Lo más alto que huele, para que huele. A ver, así, como el hombre araña. ¡Eh! ¡Eh! ¡Grabiendo a tu abuelito! ¡Eh! 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 ¿Y mi hermano? Ya fue ahí justo. ¿Qué te dije que está hablando medio, mamá? Sí. ¿Qué? Diga, si se vuelve a que está hablando medio, mamá. Pero así, a noche le sale, mamá. Pero así, venga. Y se queda. No, aquí sí. Esperamos. Espérame. ¿Va a salir de nuevo de radio, mamá? Sí. No te lo quieres editar. ¡Ah! Se dijo que sí. Sí, sí. Si quiere. ¿Qué sabes? Y en el bañil, dice, que está la pared levantada. Ay. Y otros judíos que le dejaron tres. ¡Ah! Que no se puede dejar. No se puede levantar así. Deja que... Dijo que esta semana y la otra, ¿verdad? Un domito. Mmm, pues no. No quiere. Me dijo que le iba a decir a un sobrino. También.